Hola a todos, aquí tenemos nuestro mini invernadero urbano en casa. Os enseño unas cuantas plantas que tenemos aquí, unas cuantas semillero que hemos hecho para luego trasplantarlo en el huerto. Tenemos tomates, calabazas, girasoles, maíz, hierbabuena, aquí, flores, tenemos unos cuantos sarmientos también, aquí, que los hemos puesto en agua y después de unos días lo pondremos en unas macetas, en estas así de grandes, con tierra, y los tendremos aquí en casa para controlar un poco el riego, controlarlo en el sentido de que tenerlo siempre húmedo, que no le falte húmeda, hasta que eche raíces. Entonces, bueno, el cuidado con las plantas y las semillas que se siembra, pues a la hora de regar, aparte de que necesitan calor, porque el planteo hay que hacerlo antes de que llegue el buen tiempo, para tenerlo preparado para cuando llegue el buen tiempo y poder plantar en el huerto. Entonces, dos formas de regar, una con regadera y la otra con pulverizador, que lo tenemos aquí, pulverizador. ¿Por qué? Pues para que la planta no sufra cuando regamos. Pulverizamos el agua, la tierra se humedece y la planta no sufre, y la planta no sufre. Porque si se echa el agua desde muy arriba, con la regadera, pues podemos, la tierra se lava, se remueve siempre la semilla. Se puede regar también con la regadera, pero de muy abajo, sin que la planta sufra nada de nada, ni la semilla, ni las plantitas, que son chiquititas. Ponemos así agua, desde abajo, muy de abajo, muy de abajo, así. ¿Lo veis? Muy de abajo. Para que la planta no sufra nada de nada. La hierbabuena ya tiene raíces, la hierbabuena ya tiene raíces. Mirad, aquí está la raíz. Mirad qué bonita. La vamos a poner en tierra ya, y lo mismo en casa, hasta que agarre la tierra. Y luego de la maceta ya la pondremos en el huerto. Así que eso, cuidado con el riego, y calorcito, para que vayan tirando las plantitas, para cuando llegue el buen tiempo ya, a sembrar. Bueno, adiós, espero que os haya servido, hasta la próxima.